Anáhuo el pan. Esta tarea yo la realizo hace 20 años, aquí en los vagones del tren. Seguramente, si han visto algunos videos documentales, me habrán visto cantando, trabajando con la música patagónica, que no se conoce mucho. Conocemos dos o tres autores de la Patagonia, Jiménez Agüero, Marcelo Verbel, pero en sí la trova patagónica viene caminando hace aproximadamente 50 años. En todos los territorios siempre hay cantautores que trabajan con la letra, con la poesía y con la música de las regiones, trayéndonos a veces la realidad cruda, las historias escondidas que tiene la Patagonia. y esa es la tarea que se ha impuesto hace muchos años y se han puesto al hombro los trovadores patagónicos. Los trovadores patagónicos reúnen por allí esas historias. Ese es más o menos el fundamento de este encuentro de trabajadores del canto, la poesía. Y muchas gracias por elegir este viaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación al amigo Eduardo Pachacán. Vamos a ver si funciona el sofisticado equipo de audio que tenemos acá. A veces cuando está todo Cercado de contravientos Trepo a las alas del sueño Y vuelo hasta el instrumento Entonces cuando me agobian Discursos y reflexiones Una brisa de gordonas Me refresca las razones Una brisa de gordonas Me refresca las razones A veces cuando el descaro La trampa y la alevosía Se adueñan de lo que existe Solo tengo la poesía Entonces cuando presiento Merucos de verborragia Una brisa de gordonas Desembarra mi esperanza Una brisa de gordonas Desembarra mi esperanza Bajo Sencillita Pero sonó buen acordeón Y todos juntos salía bailando Así que esta es la poca de Doña Encina Se llama Doña Encina Porque le gustaba Doña Encina Si quiere podemos hacer palmas Yo le dedico La 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 thea La 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 Vale ¡Señor bien! Esta polca la tocaba, mi papá en el acordeón, mi tía la bailaba en el verde cañador. Mañalcira se llamaba, vino un día y se quedó, y las lajas en la carretera hasta el verde cañador. Esta canción se llama... ...a toda la gente que vino a mirarlo, su fuerza y coraje y su habilidad. Tu agua cristalina, por entre los cerros donde yo he nacido, no lo olvidaré. Tu agua cristalina, por entre los cerros donde yo he nacido, no lo olvidaré. Tu agua cristalina, por entre los cerros donde yo he nacido. Como un bosque de sol.